El próximo coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se trabaja en el plan de austeridad donde se prevé que para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se puedan ahorrar entre 540 y 560 millones de pesos. En entrevista previa a la inauguración del taller y seminario legislativo, en la vieja casona de Cicoténcatl, Monreal Ávila expuso que aproximadamente se dejarían de gastar 150 millones por mes. Refirió que de esos 560 millones que nosotros logremos ahorrar, los vamos a reintegrar al erario federal, una vez que llegue el nuevo presidente de la república, no sea que antes se desvíen. Una vez que llegue el presidente vamos a ahorrarlo. O sea, lo de septiembre lo detenemos y lo ahorramos, lo de octubre lo detenemos, lo de noviembre, y el 1 de diciembre que llegue el presidente de la república lo reintegramos, expresó. El senador de Morena expuso que algunas personas refieren que este procedimiento es ilegal, a lo que dijo, dicen muchos que es ilegal. Me vale, no me importa, aunque sea ilegal, aunque esté en el presupuesto lo vamos a regresar al erario, advirtió el zacatecano. Indicó que en ese tenor se pretende reducir las 64 comisiones actuales y en principio se tiene como plan contar solo con 30 como lo establece la ley orgánica del Senado, así como los comités y organismos, que están muy cargados. Monreal puntualizó que se encuentran tranquilos, entusiasmados y contentos se inicia la cuarta transformación. En la entrevista, detalló que impulsarán una agenda de 12 puntos centrada en la austeridad, pasando por la disminución de privilegios, eliminación de fueros, reforma educativa, revocación de mandato, la sustitución o la reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral, entre otros temas. El exgobernador de Zacatecas indicó que el Senado será un poder autónomo y se actuará con respeto de los otros.